Un saludo a mi gente buena que sigue cerrando a los deportes en Nuevo Jera. Estás Jorge Ebro, estoy yo. Y este es su canal de YouTube. ¿Quién falta? André. ¿Por qué falta? ¿Por qué falta? La verdad, porque me dice Jorge Ays, se enojó por lo de Pablo Costa. La verdad, nada, nada. Me da vergüenza decirlo, pero lo voy a decir. Señores. Se enteró, se enteró que Sirilgan peleaba contra Enganu en el Atene. Lo llamó, yo estaba presente. Bonjour, que no sé qué. Y dije, no sé, es un carado. Este es un caradura. Y lo invitó a Sirilgan al campo de entrenamiento. Le tiene una roña a Francis Engano, no sé por qué. No, pero se lo voy a decir a Francis Engano. Porque tenemos que ir a cubrir la pelea de nana. ¿Tú te imaginas a Francis Engano? Y le va a hacer, no, se sacó un puto. Es un amigo. Con engano. Y cuando le hagan un atabón, my friend. No sé qué le digo, my friend. My friend. Se va con el otro. Doble cara. No, él es una bandera. ¿Para dónde va el viento? ¿Para dónde va el campeón? ¿Para dónde va el campeón? Hablando de doble cara y hablando de una cara. Primero, las gracias a Gastón porque eres un hombre. Porque el otro, no sé qué cosa es. Gastón, hablemos un poquito de la carrera de este fin de semana. Finalmente, Jan Blakovich contra Grover Teixeira. ¿Cómo tú ves esta pelea? Sin dudas, el favorito es Blakovich. Tiene muy buen strike. Tiene muy inteligente. Ya vimos en varias peleas. Tiene con rojo el patadas a la cabeza. Muy buenas patadas al cuerpo. Es paciente. Y sabe cuándo atacar. Y creo que lo aprendió más con la pelea con Margetta. De no ser tan paciente a veces porque si el otro no te presiona, como pensás que te va a presionar. Pero del otro lado, Teixeira es imposible contra Teixeira. Es, en el buen sentido, sin faltar respeto, básico. Pero en el buen sentido. Tiene los básicos muy buenos. El fundamento. Los fundamentos, exactamente. Vos sabés lo que te va a hacer. Te va a mover la cabeza, va a ir hacia adelante. Va a tratar de buscar el take down, de trabajar con el gran upound. Quizás se le complica en el primero. Quizás se le complica en el segundo. Pero él va a seguir viniendo. Y en una pelea 5 rounds es más difícil porque él va a seguir viniendo. Y los básicos y los fundamentos de él son buenísimos. Hay peleadores que tienen una genial mano derecha. Un tremendo take down. O un buenísimo giro. Algo especial. Algo especial. En el caso de Teixeira, con todo respeto, no es nada especial. Es de los fundamentos básicos, pero de forma excelente. Como digo yo, es bueno en todo, pero no es espectacular en nada. Claro. Y tiene una excelente fijada. Más allá de la edad. 41 años. Y en cantidad de peleas no hay tanta diferencia. Creo que 32 ganaba para Teixeira y 28 para Blacovic. Están medio parecidos. Son dos hombres que han llegado tarde a la fama, ¿no? De alguna forma, Blacovic tiene 38 años. Luego tiene 41. Es difícil y también es reconfortante para ellos que a esta altura de su vida estén todavía relevantes, ¿no, Gastón? Exactamente. Y todos lo caracterizan a Blacovic por el poder polaco. El tema que se está enfrentando a uno que es difícil de noquear. Difícil de noquear. Me imagino que igual va a salir inteligente Blacovic. Más allá de que tenga ese poder y más allá de que lo pueda noquear y que se le complican las peleas a Teixeira. Si vos tirás todo contra Teixeira, después la vas a sufrir en el último round más en la pelea de hace 5 rounds. Y me parece que lo mismo puede pasar este sábado con Chimaev. Háblame de esa pelea. ¿Tú crees que Chimaev va a demostrar finalmente que es el hombre que pensamos? ¿O Lian Lian lo puede poner conmigo? Dicho ya, por ejemplo, con Santiago. Claro, del Chino esperamos que pueda traer algo que todavía no vimos y que pueda complicar a Chimaev. ¿Cómo pienso yo que puede llegar a complicarlo? Si trabaja, él tiene buena defensa de arriba, de Lich. Y si trabaja la distancia, y si golpea bien con la low que como pegó, y Chimaev sale como loco a tratar de finalizarlo. Y no puede en el primero, no puede en el segundo. Vamos a ver qué tiene Chimaev en el tercero, que puede estar cansado contra el Chino. El favorito es Chimaev, pero por lo que nos imaginamos que es. Es como Ronda Rousey, con todo respeto, que todos nos imaginamos que era una bestia, que le podía ganar un hombre. Llegamos a pensar que le podía ganar un hombre. Hasta que vino una buena boxeadora y se le iba por abajo, la tocaba. Ahora, la otra pelea que llama mucho la atención aquí. Perk Young contra Corey Sanhagen. Yo digo que Perk Young es el favorito porque presiona, presiona, presiona. Y ya TJ T. Lachou presionó bastante a Corey Sanhagen. ¿Qué puede hacer Corey Sanhagen ahora como otro hombre que viene así a llevarlo contra la jaula? Yo estoy de acuerdo contigo que esa va a ser la clave. Y Peter Young es el favorito. Corey Sanhagen está como influenciado un poco por Dominic Cruz, con su juego de piernas. Son juegos diferentes. Golpear y mover. Y se le complica. Sí, lo mismo también contra T. Lachou. Más allá de que perdió, pero perdió. Cerradamente, ¿no? Cerradamente y a cinco rounds. Peter Young tiene con qué cortar ese tipo de juego. Él te tira a la derecha y te da el paso con la pierna derecha. Está así como si. Mira, te da el paso con la pierna derecha y te ataca. Te va comiendo, te va comiendo. ¿Se acuerdan la pelea de Dan Hooker contra Michael Chander? Sí, como no. Que da el paso con la derecha y le mete ese gancho de izquierda. Dan Hooker muy bueno moviéndose. Inclusive estaba galopando. Estaba yéndose. Creo que va a pasar algo parecido con Peter Young y Corey Sanjay. No digo que lo vayan a meter así ni nada de eso, pero sí me imagino a Peter Young cambiando la guardia en el medio de las combinaciones para cortarle la salida, pero atacando. Ahora, tú has mencionado a un hombre ahí, Dan Hooker. Esa es otra pelea que nos tiene Dan Hooker contra Islam. ¿Qué es? Porque, fíjate lo que dice. Daniel Comino dice que va a ser campeón. Cabiendo Norma Bamedo nos dice que va a ser campeón. Javier Méndez dice que va a ser campeón. En Dagestán todo el mundo piensa que va a ser campeón. ¿Cuán bueno es Islam Makachev? ¿Y cuánto puede hacer Dan Hooker para parar esta narrativa? Sí. Dan Hooker dice, tiene dos manos. Va al baño como yo. Es un ser humano, pero realmente es muy bueno. Y ya ha visto la derrota y ha mejorado. Tiene la lucha de Javier. Me estoy exagerando un poco, pero la lucha de Javier con un muy buen boxeo. ¿Tú crees que realmente dicen eso? Que tiene la lucha de Javier, pero que es mejor en el striking que Javier. Sí, es mejor. Lo ha demostrado. Javier solamente hacía el striking para buscar la lucha. Me parece que es tremendo. Inclusive el padre de Javier. ¿Al duro, Omar? Sí, decía, yo quiero que mi hijo le entregue el cinturón, lo deje vacante y el cinturón lo deje de Islam. El Islam Makachev. El favorito de Makachev para esa pelea. Duro, ¿no? Duro, duro. Tú crees también, como dicen toda esa gente que va a ser campeón, tú crees que dentro de un año veremos a Islam al tope. No, es muy difícil. Y son de filo. A mí no me gusta tanto. Si vos me preguntan a la cartelera que iban a ser campeón, te digo Lerón Murphy. El de inglés, que no lo dice nadie. Está debajo del radar. Ese peliador es tremendo. Es tremendo. Yo entrené con él en Alliance, yo no lo podía creer. De mí el sparring, pero me desapareció la cara. Es impresionante. Es como Brendan Logan, de PPL, que para mí es un peleador de la putísima madre. Bueno, Lerón Murphy es igual. Es la tercera pelea en la UFC. Y tiene un empate. Un empate porque le habían avisado dos días antes. Y es un empate mayoritario con un peleador que lo único que hizo fue abrazarle y ponerlo con lo que te lo reja. Después tiene 10 victorias. Es 10 victorias, 0 derrota, 1 empate. Acuérdense de Lerón Murphy, el moreno. Es una bestia. Hablando un poco al pasado. Y esa es la cantidad que tenemos el sábado que viene, pero el pasado. Te sorprendió la pelea de Paulo Costa y Betori. Te sorprendió todo el tema, todo el drama del peso. La semana, yo seguí toda la telenovela por servir los deportes, no lo podía creer. Y mirá que me gustan las telenovelas, pero esta telenovela fue lo de Wanda Nara con Icardi. Nada comparado con lo de Paulo Costa, que es 185, que ya no sabemos toda la historia, de 195. Después 205 me pareció una falta de respeto. Pero esto no fue que no tenía ganas de pelear, que no tenía ganas de cortar peso. Este vino preparado. Entrenó. Lo del peso fue una trampa. Fue para buscar una ventaja. A mí no me digan que Paulo Costa no estaba preparado. Que no tenía... Era un plan preconcebido de antemano. Él sabía que no iba a dar el peso. Por supuesto. Por supuesto. Un peleador que no te ha preparado no te aguanta cinco ronzas. No, no. Estaba preparado Paulo Costa y vino a buscar todo. Y ahora Dana White dice, tiene que pelear siempre en unos 150 libros. Obviamente. ¿Tú crees que como que hizo manipular el sistema? ¿Quiere que hizo manipular a todo el mundo en la UFC 6? Claro. Lo hizo muy inteligente. Para mí lo pensó antes. Es dificilísimo acusar a alguien. No lo quiero acusar. Esta es mi opinión. Si vos no tenés ganas de pelear, como decía, por ejemplo, Ali Abdelaziz, el entrenador de Vettori. Él decía, no, este no quiere pelear. Le ofrecieron a Canonia. Dijo que no. Le ofrecieron a... A Willakar. A Willakar. Y dijo que no. Hace un año que no peleé. Ahora no le quiere ni dar peso. Ahora... No, no fue así. La gran pregunta... Este dijo, necesito ganar después de su primera derrota. Era su segunda derrota porque la había perdido en la última fighta de Brasil. Pero es exhibición. Claro. La de la casa. Claro. Dijo, necesito ganar. No voy a cortar el peso si vos con eso aventamos. A mí me parece injusto. Me parece que hay que penarlo. Hay gente que vio ganar a Costa. Te digo que ganó a Vettori. Hay gente que vio ganar a Costa. Vettori perdió el último round, ¿de acuerdo? No, gané todavía con la deducción de puntos. No, no. Imposible. Yo vi la tarjeta igualita. La dije al aire. 48-46. No me acuerdo ahora exactamente. Yo creo que él... El round que realmente ganó fue el quinto. Sí. El quinto. Y te digo una cosa. Tienes razón. Yo en el primer round lo vi medio respirando por la boca. Y dije, no aguanta 3 rounds. Y aguantó. Y hay que decir que aguantó. Ahora, ¿cómo le diría él en 205? ¿Cómo tú ves a Pablo Costa en 205 con los big boys? Con Blackowicz, con Terceira, con Rakic, contra Prochaska. ¿Cómo tú ves al... No es un tema de poder o de fortaleza física en la lucha? Creo que la tiene. Me parece que va a ser un tema más que nada de mental y de ver si se establece en su carrera. No sé, imposible, ¿viste? Bueno, no puede hablar de la mente. No quiero faltar el respeto a nadie. Pero la verdad, la verdad. Yo creo que él tiene un problema que desde que peleó con Joel Romero no ha sido el mismo. Dijo tantas barbaridades en la pelea contra Sañas. Después sí me hace sospechoso que no quiso pelear contra Whittaker, que no quiso pelear contra Cadonier y que aceptó la pelea con Vettori. Yo creo que él pensó que Vettori iba a ser el eslabón más débil. Voy a recuperar mi victoria, voy para arriba y le salió mal el plan. Pero vamos a ver cómo le va. Yo soy anti peleadores que pierden y cambian en el campo de entrenamiento. Soy anti eso. Pero me parece que... Como por ejemplo, como Figueiredo que se fue con... No sé, judo. Hay clase Roy, ¿qué clase Roy amado? Me traicionaste, tú no me traicionaste, ¿no? Pero el peleador te le echa la culpa al peleador. Y no es la culpa, es el peleador. Pero en este caso me parece que Pablo Cota, no sé qué tiene que estar al lado, quien lo aconsejará a decirle, es que no es que tomaste un vino. Muy mal, muy mal. Tiene que irse al lado de esa gente y volver a entrenar porque es un gran peleador. Recuperarse por completo. Tú sabes quién no se recupera, Andrés Bermúdez. Pero hay un homenaje. Ah, pa' vos, Andrés. Pa' vos. Y con Sirilgán te está dando... ¿Qué crees que están adentro? Un homenaje a venezolanos, pequeños. Y tú, siempre con la factura. Y yo con la de dulce leche. Mientras que comes creme brûlée con Sirilgán. ¿Verdad? No con Sirilgán. Señores, Gastón Tunga Reynó. Ojito Euro. Aquí, en Celeron Deportes. Su cajita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Lo más grande. Bendiciones. Adiós. Adiós.